¿Qué es el insomnio? Dormir es quizá la actividad más importante de nuestro día, puesto que no solamente descansamos, sino que reparamos nuestras células, consolidamos la memoria y relajamos nuestros músculos mientras soñamos. Sin embargo, se estima que una tercera parte de la población despierta con la sensación de no haber descansado, y aunque la mayoría considera que dormir 7 a 9 horas es lo ideal, son pocos los que lo llevan a cabo. La falta de sueño o el sueño de mala calidad y poco reparador puede ser peligroso. Se ha relacionado con un sinfín de enfermedades físicas y psicológicas, así como accidentes y problemas en el funcionamiento laboral y o académico, y requiere ser atendido. Si por lo menos 3 veces a la semana durante por lo menos 3 meses continuos has presentado un sueño de mala calidad y o cantidad, ya sea que te cuesta trabajo conciliar el sueño, mantenerlo, o sea que te despiertas continuamente, o te despiertas muy temprano y ya no te es posible continuar durmiendo, es posible que tu problema del sueño se esté volviendo crónico, y lo más probable es que ya esté impactando en tu día a día, con dolores de cabeza, te sientes irritable y tengas problemas para concentrarte en tus actividades. El primer abordaje que debemos tomar en cuenta es la higiene del sueño. Esto consiste en 6 reglas sencillas de llevar a cabo. 1. Acuéstate a dormir solo si tienes sueño, y si tienes más de 20 minutos dando vueltas, sal de la cama y solo regresa cuando tengas sueño. 2. Todos los días levántate de la cama a la misma hora, incluso los fines de semana. 3. No consumas bebidas con cafeína después de las 6 de la tarde. 4. No hagas ejercicio después de las 6 de la tarde, ya que podría activarte igual que la cafeína. 5. Cena ligero y deja pasar 2 horas para la digestión antes de ir a la cama. 6. Asegúrate de que en tu recámara no haya luz ni ruido, y que esté fresca de ser posible. Con estas 6 reglas, el 70-80% de las veces el insomnio desaparece, y despertarás como nuevo. Sin embargo, de no ser así, necesitas visitar al especialista. Los expertos en sueño que pueden orientarte son principalmente los psiquiatras, neurólogos y neumólogos. 7. Un especialista podrá determinar si tu problema del sueño es secundario o problema físico y o psicológico, puesto que el insomnio muchas veces refleja una enfermedad más compleja. 9. Nunca tomes medicamentos para el sueño sin la supervisión de un médico, ni sigas los consejos y remedios de la comadre, ya que esto puede detener importantes problemas de salud como adicción, o podrías no detectar una enfermedad más grave que esconda detrás de tu problema del sueño. Por la inmensa importancia que tiene el sueño en nuestras vidas, con la ayuda de nuestro médico, podemos hacer que el irnos a dormir deje de ser una pesadilla y nuestras noches estén llenas de sueños. Este video fue producido por Sinapsis EMP, el autor es el Dr. Alejandro Gutiérrez Velasco, médico psiquiatra. Agradezco mucho también al equipo de Play Producciones por la fabulosa animación, y a todos los miembros que están suscritos en Patreon apoyándonos a hacer este tipo de contenido. Si también quieres apoyarnos, puedes hacerlo suscribiéndote en el enlace que está en la descripción del video. Y como siempre, ayúnos a cambiar el mundo, comparte la información.